RTC Televisión Ministerio Evangelístico Impacto de Amor Presentan Reflexiones de Vida Aquí estás obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Vamos, cántalo Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Dios de paz Dios de paz les bendiga Les saludo en el nombre del Señor Damos gracias a Dios Por esta maravillosa oportunidad De volvernos a encontrar Tal vez en tiempos difíciles En tiempos de pandemia Donde nuestra ciudad de Iquique Se encuentra en cuarentena Pero agradecidos del Señor Porque Él ha sido bueno Y porque Él hasta aquí nos ha ayudado Y también porque nos permite salir Por las pantallas de RTC Televisión Y poder llevar una palabra de aliento Una palabra de bendición Para aquellos que están necesitados Para aquellos que necesitan Una palabra de Dios Que Dios hable a sus vidas Que Dios restaure sus corazones Y en esta hora El Señor nos da este privilegio De poder llegar a muchas vidas De poder abrazarles por la fe Y decirle ánimo Siga adelante Dios está con nosotros Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por eso no debemos de temer No debemos de sentir miedo Dios está con nosotros Y Él nos va a ayudar A salir adelante En estos tiempos difíciles En estos tiempos de pandemia Así que quiero enviar un cariñoso saludo Aquellos que nos ven en esta hora Es saludarles en el amor del Señor Que Dios les ayude Que Dios les fortalezca Les restaure en esta hora No sé cuál es su situación Qué es lo que usted está viviendo Lo que está sintiendo en esta hora Pero solamente decirte ánimo Sigue adelante Ya vienen tiempos mejores Ya viene la bendición Aquellos hermanos Que se reúnen en sus hogares Porque acá también nos escuchan Muchos hermanos De diferentes iglesias Pero yo quiero animarles Mis hermanos Porque sé que muchos Así como nosotros Hemos levantado un altar De oración en nuestros hogares Para orar por esta ciudad Para orar por nuestras vidas Por nuestras familias Para orar por este país Por este mundo entero Yo sé que también hay muchos Que han levantado un altar De oración Que Dios es el centro De su hogar De sus vidas Y están orando Por tanta necesidad Que está viviendo El ser humano En estos tiempos Y nosotros Le damos gracias al Señor Porque nos permite estar acá Salir por pantalla De RTC Televisión Y llegar a muchas vidas Quédate en casa Como dice La propaganda En la televisión Tenemos que ser responsables Tenemos que obedecer A nuestras autoridades Así que Dios Te bendiga en esta hora Y quiero invitarte A escuchar un tema musical A deleitarnos en una alabanza Porque Dios habita En la alabanza Gloria a ti Señor Porque tú saliste A nuestro encuentro Sin merecer nada Tú nos has dado Una salvación Tan pero tan Maravillosa Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Y me amaste a mí Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste el nombre Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Te amo más Oh, aleluya, Señor Como no habrá Por tu sacrificio En la cruz del Calvario Aleluya Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me vio Me viste a mí Cuando nadie me vio Y me amaste a mí Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio Y me vio Y me viste el nombre Yo soy tu niña Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Aleluya, Señor Te amo más que a mi vida 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 Y saber que Dios nos habla a través de la alabanza, nos podemos deleitar en ella y podemos sentir la paz de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga hermano, que Dios te ayude en esta hora, que Él restaure tu vida y te dé nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Tal vez vemos la dificultad muy grande, vemos el problema que es muy grande, pero nuestro Dios es poderoso y Él nos ayudará a salir adelante en toda esta situación. Quiero saludar a nuestros hermanos de la Iglesia Templo Evangelico Misionero de Iquique y también de Alto Hospicio, que ellos se encuentran en sus hogares y ellos también se hacen partícipes de este culto familiar, donde podemos salir a través de este canal RTC Televisión, que es una bendición, que nos dan esta oportunidad de poder llevar la palabra del Señor para que la palabra de Dios corra y fluya por muchas vidas, por aquellos que están necesitados, para aquellos que necesitan paz. A través de este canal hay una bendición para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Además, quiero invitarte a participar y colaborar. Estamos reuniendo alimentos no perecibles, útiles de aseo, si tú quieres ser partícipe de esto, si tú sientes en tu corazón, ya hay muchos hermanos que han sido tocados por el Señor y han traído ese granito de arena y nos han ayudado, ¿cierto?, para poder bendecir a aquellos que están sin trabajo en este tiempo, en este tiempo difícil, hay muchos que están sin trabajo, han quedado sin trabajo y necesitan de nuestra ayuda. Así que te invitamos a poder colaborar y traer, ¿cierto?, acá pasaje Gabriel Amistral 1560, acá en nuestra iglesia te estaremos esperando para que traigas tu granito de arena, tu ayuda para ayudar a tu prójimo. Que el Señor te bendiga en esta hora y quiero invitar a nuestro pastor Óscar Faúndez, el cual tiene la bendición de traer la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, estimados hermanos y amigos en el Señor, permítanos saludarle a cada uno de ustedes y con mucho respeto poder agradecer estas instancias que ustedes nos dan. Abrazos y besos virtuales en este tiempo de contingencia que nos ha tocado vivir. Siendo muy honesto, ha sido un tiempo muy complicado para los que estamos acostumbrados a poder estrechar un abrazo, un ósculo santo. Y la verdad de las cosas, obedeciendo a nuestras autoridades de salud, hoy día estamos con nuestras iglesias, las puertas también de ellas literalmente cerradas. Y en ese contexto estamos también haciendo mención de la gratitud que sentimos con el Señor, con Dios, por darnos esta linda oportunidad donde muchas personas hoy día no pueden llegar a asistir a una iglesia y son muy bendecidas a través de estos programas religiosos cristianos que traen un ánimo, una esperanza a nuestras vidas. Estimados televidentes, no quisiéramos dejar pasar esta linda oportunidad sin tener que agradecer a quienes hoy día también hacen posible llegar a usted, a nuestra primera autoridad comunal, don Mauricio Soria Maquiavelo. Queremos expresar nuestra gratitud, el dar nuestra linda oportunidad en conjunto con este selecto grupo de personas del canal RTC Televisión. Muy buenos amigos que tenemos ahí y que hacen posible que lleguemos también con este programa donde anhelamos impartir a través de la palabra del Señor fe y confianza. También queremos extender nuestra gratitud a todos nuestros pastores desde Iquique, la comuna de Alto Hospicio, Pozo al Monte, donde se vea la señal de nuestro programa Reflexiones de Vida, permítanos saludarle y poder bendecirles. Días atrás podíamos compartir también un hermoso homenaje y que no pudimos expresarlo a través de la televisión a nuestros carabineros de Chile, donde también ellos tuvieron un hermoso día de celebración. El primero de mayo también pudimos compartir el Día del Trabajador y en general la Iglesia Evangélica reconoce el Día de la Labor Pastoral. En estos días también se percibe este aire del Día del Reconocimiento hacia las Madres. Pienso que todos estos días, que son días especiales, son producto que a veces nuestra sociedad ha sido insensible, poco reconocimiento, hay una poca valorización hacia todas nuestras instituciones, a nuestros seres queridos. Y sea este el momento de poder reconocer a estas personas que de alguna y otra manera son importantes en nuestra vida. Un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia también que tenemos aquí en Oscar Bonilla con Manuel Rodríguez y que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar pastoreando a un grupo de hermanos como en Alto Hospicio. También tenemos una maravillosa Iglesia. Hoy día no podemos llevar a efecto nuestras reuniones, pero lo hacemos a través de este medio donde cada fin de semana podemos llegar a ustedes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y en nuestro programa hemos sido muy generosos poder invitar a algún pastor que nos cuente su testimonio, su experiencia. Y no será la excepción de poder compartir con nuestro invitado. En esta oportunidad nos honra con su visita y su presencia nuestro querido pastor Luis Sangüesa San Martín de acá de la ciudad de Iquique del Movimiento Movilización Cristiana. Una linda iglesia, un lindo ministerio. Así que querido pastor, damos el pase para que comparta con nosotros su experiencia. Muchas gracias Capellán Oscar Fahundes por el pase de esto y qué mejor que a través de las pantallas de RTC poder comunicarnos con toda la comunidad y hasta donde los lugares que las emisiones lleguen y alcancen. Estamos nosotros como unidad de pastores evangélicos de la ciudad, Unipei, estamos obviamente con nuestros templos cerrados. No hay accionar en nuestras iglesias de cultos, de manifestaciones, de ningún tipo de cosa. Y estamos justamente, hemos optado como pastores de la ciudad, estar en cuarentena en nuestros hogares, así también obedeciendo en poco a las autoridades de la ciudad y también teniendo que ver por el cuidado de nuestros propios fieles, de la gente que de una u otra forma constantemente está en nuestros cultos. Pero esto también se genera en un gran problema. Y el gran problema mayor que tenemos nosotros específicamente en las iglesias evangélicas es que somos iglesias gregarias, tenemos ese concepto de estar juntos, de necesitamos estar juntos, necesitamos abrazarnos, necesitamos contenernos de una u otra forma porque manifestamos así el amor cristiano. Nos gusta manifestar nuestra fe a través de las danzas, de los cánticos, del mensaje, de la palabra de Dios, de la oración. Pero esta cuarentena producto del COVID-19 nos ha abierto una nueva plataforma y este caso es a través de las redes sociales. Y es por eso que muchas de nuestras iglesias en la ciudad están haciendo reuniones, están haciendo llamados, están haciendo diversos tipos de programas a través de las plataformas de la internet como son el Facebook, el Instagram, el YouTube y así todo tema y ocupando lo que es las redes sociales. Y hemos tenido una tremenda recepción de la gente, hemos podido contener a las personas, hemos podido establecer mejores lineamientos de conducta frente a la gente. Pero ha sido difícil, no ha sido fácil, ha sido tremendamente complicado para nosotros decirles a nuestras congregaciones, quédate en casa. Pero es el tiempo de que entendamos que es necesario quedarnos en nuestros hogares, volver hacia nuestras tiendas y estar allí. Pero ha sido complicado. Cuando constantemente les estamos enseñando a nuestros fieles, a nuestros hermanos, a que no dejen de congregarse, por ejemplo, como dice la palabra del Señor. O como lo que habla el Salmo 133 cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. O como dice el salmista en el Salmo número 27, una cosa he pedido al Señor, una cosa he demandado al Señor, que esté todos los días de mi vida en la casa del Señor. Así que ha sido una situación media adversa, complicada, compleja ha sido esto, pero ahí estamos, sabiendo que es importante poder atender a lo que las autoridades sanitarias de nuestra nación están solicitando. En nuestro vivir como iglesia, las familias son edificadas, levantadas, establecidas, y establecemos esos lazos de amistad que nunca se rompen. Y esto, nos gusta manifestar nuestra fe en común, y es la razón por la cual ha sido difícil esta cuarentena, pero es lo que hemos indicado en nuestras congregaciones. Quédate en casa, no salgas de tu hogar, no salgas por el cuidado personal y por el cuidado de otras personas. Pero a la vez somos respetuosos de lo que las autoridades de nuestra nación están diciendo. Es por eso que hemos tenido, a lo mejor, no sé si decir bueno o malo, pero no han sido resultados catastróficos como los que hemos visto en otras naciones y en otros lugares. Creo que aquí está el contagio, ha sido un poquito más contenido. Pero volviendo un poco al concepto de las redes sociales. Las redes sociales hoy día cubren una necesidad gregaria y funcional que tenemos nosotros. Que nos gusta estar en grupo, nos gusta estar con la persona, nos gusta el abrazo, el apretón de mano. Hizo lo que nos gusta, pero hemos cumplido con nuestra mayor responsabilidad como iglesia, que es predicar el Evangelio de Jesucristo en todas las situaciones y en todos los escenarios, en todas las formas posibles lo hemos hecho. Con esta, pero también tenemos que ver y que hemos cumplido una función más que importante, porque las estadísticas así lo están demostrando, que con esta cuarentena se ha elevado la violencia intrafamiliar en números catastróficos elevados como nunca antes. El estrés, las discusiones familiares, los problemas producto de lo mismo, como pérdida de trabajo, congelación de contratos laborales y todo esto ha conllevado a una situación compleja, difícil. Como nunca antes, dice que la pornografía se ha disparado. La pérdida de la armonía familiar se ha visto también afectada. Entonces, frente a esto es vital la predicación del Evangelio. Es vital que todos los días salgamos diversos pastores y diversas iglesias y ministerios están saliendo por las redes sociales anunciando el Evangelio de Jesucristo, anunciando que Cristo es realidad, que Cristo es la verdad. predicar acerca de todas estas plataformas de la Internet. Pero decirles a todos ustedes que estamos aquí, que la Iglesia está presente constantemente, aunque tenemos este concepto gregario de estar juntos, de esperar, de poder estar constantemente unidos unos a otros, pero poder decir en esta hora a la autoridad, decirle a las personas que verán esta transmisión por RTC que obviamente estamos ahí dispuestos, que la Iglesia tiene un plan, que la Iglesia está ahí presente, que la Iglesia de Jesucristo está dispuesta para alcanzar los niveles que se espera y esperamos que esto sea muy positivo. ¿Necesitamos del culto? Claro que lo necesitamos. Necesitamos ir a la Iglesia porque somos gente que ha vivido en la Iglesia por años. Hay gente que ha estado toda su vida en la Iglesia. Hay jóvenes, hay niños, hay familias enteras que se ven vinculadas al entorno de la Iglesia. Pero nosotros en este tiempo, como Unipei, hemos determinado que la forma más lógica, más estabilizada y más conforme es que nosotros estemos sí o sí en nuestros hogares. Así que el gran mandato, el gran llamamiento y el gran concepto que hoy día tenemos es quédate en casa, no abandones tu tienda, quédate en ese lugar y así te cuidarás a ti mismo y también podrás cuidar a otras personas. Y como dije al inicio, se nos ha hecho difícil, se nos ha hecho complicado cuando nosotros como pastores constantemente hemos llamado a nuestras congregaciones a no faltar a la Iglesia, no faltes al culto, quédate, ven a la Iglesia, no dejes de congregarte como algunos tienen ya por costumbre, pero también hemos visto en esto una responsabilidad social tremenda, primero con nuestra sociedad, con las autoridades y con nuestra gente que viene constantemente a nuestra Iglesia, que viene a nuestras Iglesias. Así que esto es el gran mensaje que hoy día podemos tener. Quédate en casa, no te preocupes, Dios está contigo. Pronto esto se acaba y tendremos momentos más que suficientes para estar juntos, adorar a Jesucristo como lo hacemos, con esta fe sencilla, la fe de aquellas personas que sirven al Señor. Así que muchas gracias Pastor Oscar por esta oportunidad. Creo que siempre ha sido el Pastor Oscar Faúnde Capellán de Gendarmería de nuestra región, ha sido una bendición para la Iglesia y para todo el conglomerado que también tenemos ahí en la UNIPEI. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, querido Pastor Luis Sangüesa San Martín. Recogiendo aquellas palabras también del trabajo social que hace la Iglesia, no puedo dejar pasar esta linda oportunidad y hacer un llamado solidario a toda nuestra audiencia que en los momentos críticos que estamos viviendo, complejos, hacemos un llamado a colaborar con alimentos no perecibles. Aquí, en este lugar de acopio, la Iglesia Templo Evangelico Misionero, en Oscar Bonilla, al llegar a Manuel Rodríguez, a la hora que usted pueda, se contacta con nosotros y queremos bendecir a muchas personas que hoy día precisan de nuestra ayuda. Le motivamos, podemos ser generosos, podemos bendecir en medio de esta crisis. Estimados televidentes, quiero también extender nuestro saludo recientemente saludábamos a Carabineros de Chile, a todas nuestras Fuerzas Armadas y también no puedo dejar pasar la oportunidad de poder enviar un saludo a cada uno de nuestros funcionarios de la familia de Gendarmería de Chile. Funcionarios y funcionarias, Dios les bendiga en grande manera a todo nuestro personal, a nuestro director regional, don Luis González Váez. Y también tenemos el proyecto APAC, Amando al Preso, Amando a Cristo. Una hermosa segmentación de personas que están, de alguna y otra manera, orando al Señor por un cambio de vida. Aquí en Iquique como en alto auspicio. Y también a los que no están en la metodología APAC, agradecemos siempre el respeto y la posibilidad que nos dan siempre de llegar con la palabra de Dios a diferentes módulos. Antes de poder compartir la palabra del Señor, quiero invitarle que vamos a un tema musical y luego ya estamos volviendo para retornar con la bendita palabra del Señor. Quizás en esta vida nos pueden faltar muchas cosas, pero la presencia de Dios es fundamental en nuestras vidas. Que nos falte todo menos la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En mi proceso, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Más en el proceso, pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Más en el proceso, pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Más en el proceso, pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Más en el proceso, pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Más en el proceso, pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Más en el proceso, pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Más en el proceso, pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Más en el proceso, pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Más en el proceso, pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Dios habita en medio de la alabanza. Es un refrigerio, es un aliciente también para cada uno de nosotros y saber que Dios habita también en medio de la expresión de canto que hacemos para Él. Todos en casa y Dios en casa de todos. Quiero compartir con ustedes la siempre y eterna palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 45. Dice la expresión, el versículo 45, Jesús en un diálogo que tiene con algunos personajes que él ha encontrado y los invita a que le sigan. Y uno de estos personajes se llamaba Felipe. El gozo que siente Felipe es grande haber encontrado a Jesús. Él no se queda con esa gratitud, sino que él quiere compartir ese gozo a sus amigos, a sus cercanos, al entorno donde él solía compartir. Y de pronto llega donde estaba su amigo llamado Natanael y le dice, Natanael, hemos hallado a Jesús. Bueno, el contexto de la palabra está allí en el versículo 43 al 50 específicamente, y donde esta historia es muy maravillosa. El agradecimiento, la gratitud que siente Felipe es poder expresar a sus amigos. Y Natanael dice, ¿de quién me estás hablando? De Jesús, le dice Felipe, de quien hablaron los antepasados, de quien habló Moisés, nuestros profetas, de quienes escribieron. Y Natanael dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dice, entonces, bueno, vamos para que le conozcas a Jesús. Lo hemos encontrado, lo hemos hallado. Y de pronto cuando existe ese encuentro entre Jesús y Natanael, Jesús mira a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le relata y le comenta que cuando él estaba debajo de la higuera, allí lo había visto. Queda anonadado por esa expresión y Natanael se convence que era Jesús, el Mesías. Estimados televidentes, esta historia está llena de riquezas del cual pudiéramos nosotros aplicar a nuestra vida. Primero porque él conoce todo lo que pasa por nuestras vidas, todo pensamiento, todo lo que hoy día psicológicamente está en nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo conoce el Señor. Y aún en la condición que tú estás, nos conoce Dios. Conoce también nuestro pasado y conoce Dios nuestro presente y de la misma manera conoce nuestro futuro. Y seguramente la condición que usted está hoy día emocionalmente en su vida familiar, él la conoce. Él conoce sus miedos, él conoce sus temores. Y es por eso que hoy día hago un llamado en la simpleza de la palabra, en la sencillez de la misma, a que usted pueda encontrarse con Cristo. Porque Cristo siempre ha estado interesado en la búsqueda del ser humano. Siempre él, hoy día más que nunca, está interesado el Señor en poder tener este encuentro con su vida. Pero el encuentro tiene que ser recíproco. De la misma manera usted puede decir a Dios, yo quiero encontrar a ese Cristo maravilloso. Y cuando digo poder encontrarnos con Él, estoy hablando del que puede llenar el vacío del alma de las personas. Hoy día muchos seres humanos tratan de alguna y otra manera de llenar ese vacío que está en su interior con cosas mundanales, vicios, sexo, droga, y la verdad de las cosas es que siguen siendo personas muy melancólicas, tristes, que tienen un abatimiento dentro de su ser. Por eso es que hoy día tenemos la posibilidad de encontrarnos con Cristo. Y si tuviera que colocarle un título a este mensaje, le pondría como título Hemos hallado a Jesús. Y yo pregunto hoy día, ¿usted ha hallado a Cristo? Como dijo Felipe a Natanael, he hallado a Jesús. Usted me puede decir, mire pastor, ¿pertenezco a tal denominación o soy de tal religión? Esa no es la pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿has hallado a Jesús? Nosotros vivimos en una nación muy evangelizada, en una nación muy cristiana, que no quiere decir con eso que si tenemos a Cristo en nuestra vida o no lo tenemos. Porque usted puede decir, tengo una religión, tengo una denominación, pero cuando uno encuentra a Jesús le cambia su vida. Cuando uno encuentra a Jesús, primero hay un estilo y una forma de vida. Lo segundo tiene vida nueva. Lo tercero tiene salvación. Y es una persona que ha experimentado un arrepentimiento verdadero, una fe genuina. Hay una historia en la Biblia, en el cual se desarrolla allí en el libro de San Juan, en el capítulo 4, donde en las muchas travesías de Jesús, él va a Galilea, a Judea. Pero dice el libro de San Juan, en el capítulo 4, que él tenía que pasar por Samaria y le era muy necesario. Le era necesario pasar por Samaria. Y uno se hace una pregunta. ¿Cuál era lo necesario, la importancia, por qué Jesús tenía que pasar por allí? La historia es hermosa. Llega con sus discípulos a un lugar llamado Sicar. Había un pozo, el pozo de Jacob. Los discípulos en ese momento están en otros quehaceres y Jesús queda solo en el pozo de Jacob. Y allí viene una mujer samaritana, un cántaro sobre su hombro para sacar agua y se establece un diálogo. Jesús le pide a aquella mujer agua. La mujer le dice, primero, ¿tú no sabes que samaritanos y judíos no se tratan entre sí? Aunque esta mujer tenía religión, aunque esta mujer guardaba ciertos principios, reverencia, respeto, pero por dentro necesitaba llenar ese vacío en su alma y en su ser. Siendo cristiana tal vez no podía tener un diálogo con sus hermanos. Judíos y samaritanos tenían diferentes puntos teológicos. Algunos decían que había que adorar en aquel monte y otros decían en el templo. Los puntos teológicos fueron más fuertes que el amor de Dios. Y Jesús le dice, mujer, dame de beber agua. La mujer le dice, no tengo con qué sacarla. Jesús le dijo, yo soy el agua de vida y el que de mí bebe de esta agua que salta para vida eterna nunca más tendrá sed. La mujer dijo, ¿acaso tú eres mayor que nuestros padres, nuestros antepasados que bebieron de este pozo? ¿Este pozo que tiene una importancia, una trascendencia? ¿Este pozo que tiene historia, este pozo de Jacob que tiene una particularidad, que todos sacan agua y este pozo nunca se seca? Jesús dijo, todos los que beban de este pozo volverán a tener sed. Pero del que mí bebe, por su interior correrán río de agua viva y nunca más tendrán sed. Jesús le dijo a la mujer, puedes, tienes la posibilidad de beber de esta agua. La mujer dijo, Señor, entonces dame de beber de esa agua. Jesús le dijo, ¿dónde está tu marido? Y ella dice, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Quiero un poco hacer entender a nuestra maravillosa audiencia que nos sigue en la alimentación de la palabra y en la reflexión de ella. Jesús conoció su pasado. Jesús conocía el presente y también conocía el futuro de esta mujer. Y vio que en la condición que ella tenía había un potencial que si ella recibía esta noticia de quién era Jesús, esta mujer podía ganar toda una ciudad para Dios. Y de hecho fue así. Pero lo lindo de esto es que en Palestina es donde se desarrolla esta historia. Es un lugar muy caluroso, muy sofocante. Y los historiadores dicen que generalmente nadie va al mediodía como esta mujer. Toda la gente va a las seis de la mañana, a las siete de la mañana. O sea, había algo por qué esta mujer no iba de temprano y era muy común que fuera a mediodía. Seguramente esta mujer se sentía tan estigmatizada por sus pares que la condenaban, que la trataban como una mujer fracasada. Una mujer destruida totalmente por todas sus experiencias matrimoniales. Por eso me encanta Cristo porque Él ve posibilidades donde nadie las ve. Y seguramente usted dice yo soy una persona fracasada. Soy una persona que no tiene ninguna posibilidad de levantarse en esta sociedad. Quiero decirte que Cristo ve toda posibilidad donde el ojo humano no la ve. Amigos, televidentes, quiero ir finalizando en relación a esta linda experiencia. Una vez más, Cristo conoce tus derrotas como tus victorias. Cristo conoce tus triunfos. Él conoce tus fracasos. Él conoce tus alegrías como tus tristezas. Jesús conoce absolutamente todo y no es una casualidad que me estés mirando en este fin de semana. Él ha tomado todos los medios como para hablarte especialmente a ti que tienes una necesidad muy profunda en tu alma. Tú que te sientes tal vez que has caído, has retrocedido hasta donde tú estás. Hasta ahí el Señor ha llegado para decirte conozco todo, todo de tu vida. Ahora, quiero decir tres cosas antes de terminar. Había un hombre que se llamaba Job. Y él expresó y dijo que me diera a conocer dónde está Dios. Yo iría hasta su silla. Me gustaría ir donde está Dios. ¿Cómo poder hallar a Dios? Que me diera saber dónde puedo hallar a Dios. Hoy día, la realidad de las cosas, cuando las puertas de las iglesias están cerradas, y tú piensas que hallar a Dios es una iglesia, a Dios no se halla en una iglesia. Las iglesias son importantes, pero a Dios nunca lo vas a hallar en una iglesia. A Dios se le halla con un sincero corazón. A Dios no se le halla con apariencias. Seguramente, por años has tenido religión y nunca has hallado a Dios. Hoy día es una linda oportunidad hallar al Señor, de encontrar a Dios por su palabra. El pueblo de Israel, en una guerra que tenía con los filisteos, ellos trajeron el arca del pacto y dijeron, Dios está con nosotros, él va a pelear por nosotros. Los filisteos tuvieron temor porque sabían el Dios grande y poderoso que tenían los hebreos. Sin embargo, cuando expresaron la gratitud, el júbilo, el canto, porque estaba el arca del pacto con ellos, los filisteos se animaron y enfrentaron esa batalla y murió mucha gente hebrea. Murieron muchos, muchos pueblos de Dios. Eso quiere decir que aunque ellos hayan expresado, aunque ellos hayan cantado, gritado, Dios no estaba allí. A Dios se le halla cuando en nuestro corazón hay quebrantamiento, hay humillación. A Dios se le encuentra con sinceridad. Número dos, ¿cómo puedo encontrar a Jesús? Simplemente con eso, con amor, con gratitud, con fe, con un corazón limpio. Por eso es que el libro de Mateos capítulo 5 verso 8 dice, bienaventurados, felices los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, ellos lo encontrarán. Y tercero, es importantísimo entender que cuando yo hallo a Jesús, lo encuentro, encuentro salvación, encuentro vida eterna, encuentro una vida nueva. Déjeme terminar con lo siguiente, mi querido televidente. En una iglesia comúnmente como la que todos tenemos, un hombre llamado Jimmy, el moribundo o el vagabundo, a las 12 del día se abrieron las puertas de la iglesia y una mujer estaba limpiando la iglesia, haciendo aseo. Y entró este moribundo, dobló sus rodillas en el altar y gritó fuertemente, Jesús, aquí está Jimmy. Se levantó y se fue. Así lo hizo reiteradas veces la hermana que estaba en la iglesia barriendo, haciendo aseo. En la iglesia, en la iglesia, le contó a su pastor, pastor, todos los días viene un moribundo, un pobre, de la calle, entra a la iglesia, dobla sus rodillas en el altar y expresa fuertemente, Jesús, aquí está Jimmy. Pasaron los días y salió en los periódicos un vagabundo. Cuando está en estado agónico, la mujer se dio cuenta que era aquel vagabundo que entraba a la iglesia y le contó a su pastor. El día domingo el pastor fue a ver aquel moribundo que estaba en un estado agónico y entró a su habitación y se dio cuenta que el que estaba a minutos de perder la vida era ese vagabundo que entraba a la iglesia y gritaba fuertemente, Jesús, aquí está Jimmy. Él se presentó, soy el pastor de la iglesia, te vengo a visitar. Y el vagabundo, el moribundo que estaba entre la vida y la muerte, abrió sus ojos y expresó lo siguiente. Querido pastor, por la noche apareció una pequeña luz en mi habitación y fue creciendo y creciendo. Y en mi cama se paró un personaje vestido de blanco, no pude ver su rostro, escuché su voz y me dijo, Jimmy, yo soy Jesús. Hoy voy a su presencia, a una vida eterna y el hombre cerró sus ojos y murió. Señor, ¿por qué no decirle adiós en estos tiempos que son complejos y difíciles? Jesús, aquí está Marta, María, Rosa, Fernanda, aquí está Carlos, José, aquí está Juan, Pedro, Jesús, aquí está Marcos. Esta es una linda oportunidad para decirle adiós, Señor, quiero encontrarme contigo. Permítame orar y pedirle a Dios por su vida que le dé fortaleza, el ánimo pronto, que Dios sea en esta oportunidad reencontrándose tal vez con usted que está perdido. Como dijo Jesús, esta oveja era perdida y ahora es hallada, era muerta y ha resucitado. Todos los encuentros son felices y qué mayor felicidad poder darle a Dios en este fin de semana decirle, Dios, te he encontrado, necesito de tu ayuda, necesito que llenes el vacío de mi corazón. Padre, en este precioso fin de semana quiero pedirte que puedas alcanzar a toda esta maravillosa audiencia que nos está siguiendo los fines de semana. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, cántalo. Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, Señor Sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Y te llamamos milagroso Abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Vamos, claro Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Así eres tú Y así eres tú Así eres tú Y así eres tú Señor Así eres tú Y así eres tú Y así eres tú Oh, Jesús Sanador Libertador Así eres tú Señor Así eres tú Señor Buen, buen Padre Jesús Buen, buen Padre Jesús Tu voluntad es perfecta Milagroso Abres Vamos, cántalo Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así es Así es Vamos una vez más Más fuerte Vamos, cántalo Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Mi Dios, así eres tú